¿Estás cansada de tu colchón? ¿Te mueves y te mueves y no logras acomodarte para dormir? ¿Crees que esto te llevará al divorcio? ¿Acabas de cambiar tu colchón pero ya parece hamaca? No te preocupes, adquiere hoy tu cubre colchón Soñare. Renueva tu colchón y hace de tu cama un espacio más placentero y sumamente confortable. No importa los años que tenga tu colchón, no importa si es suave, duro, blando, firme, nuevo o viejo. El cubre colchón Soñare distribuye de manera homogénea el peso del cuerpo, además se siente tan bien como se ve. Al ejercer la presión del cuerpo sobre el cubre colchón, permite la liberación de aire para mantener alineado el cuerpo, para generar el soporte correcto. Sin importar la posición en la que decidas dormir, puedes lavarlo en casa y así se mantendrá limpio y esponjado. El colchón está riquísimo, se antoja dormir. Se acuesta uno y siente uno rico y si no va uno a dormir, es sabroso. Es como tener almohadas que forran toda tu cama, igual de fresca, igual de cómoda. ¿Qué sentiste? Primero frescura y después está así como riquísimo, se adapta a la columna. Le gusta mucho, se amolda al cuerpo bastante bien y se siente relajación, de verdad. Me ayuda con las contracturas que tengo. Está perfecto, ¿eh? Me lo quiero llevar. No necesitas comprar una cama nueva. Aumenta la vida de tu colchón con Soñare.